Acá del córner Tello, al remate Puyol, gol, 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 ha marcado Puyol a la salida del córner, gol del Barcelona, el segundo que logra el conjunto azulgrana, ha marcado Puyol, están marcando los defensas, el primero Adriano, el segundo Puyol. Gol de Puyol, espectacular, se está celebrando el gol de Puyol, vemos la repetición, 2 a 1 gana el Barcelona. Otra repetición más del gol de Puyol. El Barcelona se está especializando.